Oiga, me has pillado mi amor, 1,28 litro, pero si está más caro que el Calimocho, cago en la OPEC, dale brother. Oiga, me quedo sin un duro, papi ya no te voy a poder llevar, en el metro vamos a tener que viajar, eso que este año ya no deja de bajar, en los bolsillos ya no tengo nada, porque me sube la gasolina, que cara la gasolina, no tengo pasta para gasolina, eso ya lo has dicho tía, y ese es un plomo y parafina, deja la cafeína, nos vamos todas para la ruina, porque tía más cansina, Perrella, perrella